Saludos a todos los seguidores de casanareonline.co Nos encontramos en este momento frente a la gobernación de Casanare donde a esta hora, desde la noche anterior, aún continúan gran cantidad de personas haciendo fila precisamente para realizar el trámite pertinente del pasaporte para poder viajar a distintos destinos o a otros países. En este momento la cola es larga y ya anuncia la gobernación de Casanare que tendrá un número ya limitado de personas que van a ser atendidas. Tenemos en este momento acá con la comunidad a la doctora Mirallez, la secretaria general, secretaria de la gobernación de Casanare. Vamos a escuchar de pronto que le manifiesta precisamente a la comunidad que se encuentra acá en este sector. Doctora Mirallez. Vamos a conocer un poco más de la información que están suministrando precisamente. Una cosa, yo quiero ver una sola fila, ¿vale? ¿Listo? Doctora Mirallez, muy buenos días. ¿Qué podemos decir frente a la larga fila y la cantidad de ciudadanos que esperan precisamente para hacer el trámite de pasaporte? Nuestro objetivo como gobernación siempre es generar estrategias. Obviamente hay bastante demanda. La idea es con las jornadas. Sabemos que va a llegar mucha gente, pero la idea es que la gente encuentre pues una solución más rápido. Diariamente damos 26 fichas, hoy damos 100, atender esas 100. Y las 100, 200 restantes que cumplan requisitos rápidamente, en menos de 15 días les vamos a generar otras jornadas para que puedan cumplir con lo que necesitan, que es su pasaporte. ¿Por qué tanto demora en el trámite precisamente o tantas personas que están solicitando ese servicio? Una sola fila, una sola fila. Ayúdeme a verificar, una sola fila. ¿Por qué tantas personas se, pues, a la espera para poder obtenerse? Digamos que eso sí nos lo podríamos saber nosotros. ¿Han sido de pronto problemas del sistema o demoras en el trámite? Es la demanda, la incertidumbre, bueno, y obviamente pues la gente en su necesidad de sacar su pasaporte, pero básicamente pues nosotros hemos generado muchas estrategias para mejorar, aún así cada día hay más demanda y la idea es generar estas estrategias que de pronto se pueden ver como bastante grandes, pero pues yo creo que con estas autorizaciones que nos da Cancillería nos permite avanzar más con esa necesidad de la gente. ¿Qué porcentaje de pasaportes se están emitiendo mensualmente? Diariamente 26, diariamente 26. ¿Desde ayer qué están las personas acá en este sector, pues, haciendo fila? ¿Cuántos se han tramitado? ¿Qué se va a pasar con las demás? Atender 100, atenderlas. Ese es nuestro objetivo, atenderlas. Todas la idea es atenderlas, pero deben cumplir sus requisitos. ¿Hasta qué horas más o menos van a estar ustedes? Porque de pronto personas que ven la fila, pero aún así se atreven quizás a llegar hasta la gobernación. No, ya eso lo voy a verificar de un momentico, pero pueden ser las que ya llegaron. Chicos, esta es la información que suministra la Secretaría General de la Gobernación y pues que rápidamente nos ha dado un preliminar de lo que se está presentando en este momento acá en la gobernación de Casanare frente a la cantidad de personas que vienen de diferentes ciudades del departamento, diferentes municipios del departamento precisamente a tratar de tramitar este documento que es necesario pues para poder salir del país. Hay personas que pasaron la noche acá, como podemos observar es larga, la fila prácticamente es la cuadra completa que está sobre la carrera 20 hasta llegar a la puerta o a la entrada principal de la gobernación de Casanare. Hay personas que pasaron toda la noche y pues vamos a tratar de pronto de preguntarle a algunos desde qué horas están y pues cuál es el trámite que ellos esperan. Muy buenos días. Buenos días. Regálenos. Buenos días. Regálenos pues información acerca desde qué hora se encuentran. No, no señora, no. Desde las una de la mañana estoy aquí. Cuando se llegó, ¿dónde estaba la cola en ese momento? Estábamos ahí como a cuarta y media casi. ¿Cuánto tiempo lleva tratando de solicitar ese documento? Seis meses, señorita. Más de seis meses. ¿Están informados siempre en pasaporte? ¿Por qué tanta demora? No sé, no dicen nada, que los viernes son las citas y no estén con esos tramados el resto de días. ¿Hacia dónde necesita el pasaporte para poder viajar? ¿Señora? ¿A qué destino de pronto piensa viajar? No, por ahora no he pensado viajar, es como por tenerlo y no se sabe que pueda salir viajes o todo eso, ¿sí me entiende? Entonces, gracias. Gracias. Bueno, esta es la información que suministra de algunas de las personas que se encuentran acá. Muy buenos días. ¿Usted también se encuentra haciendo pila para el pasaporte? Buenos días. ¿Dónde es su nombre? Edgar Puentes. ¿Cómo ve este procedimiento, su opinión, pues, frente a la cantidad de ciudadanos precisamente esperando para que le diligencien este documento? Pues que estamos en la era de los sistemas, pero estamos retrocediendo a la época de los picapiedras, porque con tantos sistemas que hay, plataformas para hacer esto, y la gobernación de Casanare están retrocediendo, porque no es justo que tenga uno que someterse a las personas, a niños, con niños, con adultos mayores. ¿Desde cuándo viene realizando este trámite? ¿Hace cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses yo consigné a la gobernación de Casanare y no he podido por la plataforma, no se pudo. No se pudo ahora que hicieron esto y viene uno y se encuentra con estas dificultades aquí, porque también a adultos mayores, a niños, todos aquí padeciendo de estas circunstancias. ¿A qué hora llegó usted acá a esta situación? Yo llegué a las dos y media de la mañana, y cuando yo llegué a las dos y media ya habían aproximadamente 187 personas por delante. Hay personas creo que se quedaron desde el día anterior aquí haciendo cola. ¿Ha sido ágil el proceso? ¿Sí ha agilizado la cola desde el momento que usted llegaba? Pues los funcionarios decían que iban a llegar a las siete de la mañana y creo que llegaron como a las siete y media. Y sí, creo que han avanzado como 80 personas, porque todavía nos quedan como 100 por delante. ¿Quién dice que faltó mayor gestión por parte de la gobernación, viendo que había tantas personas acá de pronto de poder, y haber ido iniciando o agilizando más procedimientos que se pudieran hacer en el transcurso de las seis de la mañana o más temprano? No, aquí no hubo nadie de la gobernación. Aquí no hubo nadie, ni ningún funcionario, ni nada que nos orientara, ni dijera cómo iba a ser el proceso. Aquí nos organizamos fue la comunidad. Hubo quien tomó lista y fue llevando el orden, pero no hubo ninguna ayuda de parte de la gobernación para hacer eso, el orden. Y hubo dificultades, hubo problemas, la gente que se cola y todo eso, eso generó dificultades. ¿Qué le manifestaban con anterioridad de pronto los mismos funcionarios de la secretaría o de la oficina de pasaporte? ¿Por qué tantas demoras? ¿Por qué tanta aglomeración de personas? Permítame un momentico que es que estoy pendiente de mi cola. Bueno, es una polémica también acá precisamente con los funcionarios a la espera del turno acá para poder que sean atendidos. Y pues como manifiesta el señor que se estaría retrocediendo precisamente en ese sistema, porque para eso se supone que se agenda una cita virtual en una plataforma donde se hace el pago con anterioridad para poder realizar ese trámite. Señor, ¿qué cree usted? ¿Por qué la demanda tanto de pasaporte, de personas que quieren diligenciar este documento? Pues yo creo que cada uno tendrá sus necesidades, ¿no? O bien sea de salir del país del turismo, o bien sea porque tienen alguna diligencia de salud, o bien sea porque quieren ir a buscar otros horizontes en cualquier parte del mundo que sea diferente a Colombia, ¿no? La mayoría de personas es porque el trámite ha estado demorado hace más de seis meses. Claro, yo consigné mis dineros en el mes de junio, y por la plataforma nunca pude hacerlo. Entonces aprovechando esto, pero también aquí ha sido un inconveniente muy grande. ¿Recomendaciones precisamente a la entidad para que mejore esta situación? ¿Recomendaciones? Imagínese que la DIAN ya le sugiere a uno la declaración de renta por el sistema. Y cuando es el Estado el que tiene que servirle a la comunidad por un trámite de eso, entonces nos volvemos a la edad de piedra. Para recibir los dineros el Estado es muy eficiente, para ayudarle a la gente es muy deficiente. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la información de un ciudadano que manifiesta su inconformidad frente a la situación que le ha tocado vivir acá frente a la gobernación de Casanare, precisamente para poder realizar este trámite. Los funcionarios y la misma secretaria general manifiestan que esta situación de congestión, precisamente para poder solicitar el pasaporte, se está viendo a nivel nacional y que es algo que se sale del momento de las manos de ellos y que están haciendo todo lo posible precisamente para poder darle una solución a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.